Rosemarita Apia, buenas tardes. Unas palabras sobre la segunda entrega de la trilogía culpable. Se presume culpable. Continúan los personajes del poder desenmascaran. Ramiro Moreno, director de la policía, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo de Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el presidente de la República, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario reacciona, su hermano, el influyente diputado Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro, tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe. Con la vida de altos funcionarios a punto de sucumbir, en medio de tantas presiones, hay que tomar medidas extremas. Esta novela surge de manera espontánea. Veía las noticias en la televisión y observo con estupor la detención del jefe de la policía de gobiernos pasados. Y recuerdo el poder desenmascar. Uno de mis personajes era un jefe de la policía y lo traigo de vuelta, se presume culpable. Intuí que lo iban a presumir culpable. Bajo el cargo, se reinventaron tenencia de armas. Todos los jefes de policía se quedan con sus armas. Se hace una costumbre que va de uno a otro. ¿Cómo hace una persona? Para demostrar su inocencia desde la cárcel. Es un derecho constitucional que a los ciudadanos se le presuma inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Es lo que llamamos el estado de inocencia. Pero cuando la sociedad se aliena y se viola este derecho, la justicia se ejerce de manera selectiva y despiadada contra los adversarios y enemigos políticos de los que ostentan el poder. La capacidad crítica se aniquila. Ellos mandan, el sistema judicial obedece. Y para colmo de males, son pocos los que protestan ante semejante atrocidad. Inocentes en las cárceles. Culpables en las calles pavoneándose como trofeos de absurdas impunidad. Los que ejercen el poder controlan los medios de comunicación. Algunos. Y nuestra sociedad es un reality show que provoca la existencia inauténtica, promoviendo la avidez de novedad. Así logran que no nos detengamos a reflexionar, que salten las personas de una novedad a otra. La herancia de la cual nos hablaba el filósofo Martin Heidegger han anulado la noticia y la han reemplazado por el chisme. Esto nos hace perder nuestra autenticidad. Pensamos que no hay esperanza. Pero no todo está perdido. Hay una resistencia que ha tomado conciencia y lucha para que despertemos y nos pongamos en marcha como los personajes de ese presume culpable. Esta es una novela de ficción. La novela siempre lo es, aunque nace eventos de la realidad. No obstante, cuando la ficción se fusiona con la realidad y nuestros temores, se produce una obra que procura un mejor país decente y democrático, donde se respete el derecho de los ciudadanos, donde se presuma su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Gracias. La novela La novela La novela Gracias por ver el video.